La palabra suplé significa flexibilidad en francés. También son ejercicios de la barra donde se flexiona el tronco en avant, adelante, du côté, hacia el lado, o envers, hacia atrás. Cambré. También es el nombre que se le da al movimiento de flexionar el torso hacia atrás, arqueando la parte superior de la espalda. En el ballet, el cambré generalmente se realiza girando la cabeza hacia un lado y elevando el brazo correspondiente a la quinta posición. Arquear la espalda hacia atrás sin ayuda de un profesor puede ser contraproducente, o sea, te puedes lesionar. No te quiero asustar, pero solo tenemos una espalda y hay que cuidarla mucho. El cambré se usa en la mayoría de los bailes, especialmente por las mujeres. A continuación, te enseñaré algunos ejercicios que puedes hacer en casa sin ayuda de tu profesora. Son muy fáciles y efectivos, y te van a ayudar a poner fuerte y flexible la espalda, el torso y los hombros. Estos ejercicios lo usan las bailarinas de ballet en su rutina diaria, en el nivel en que estén, desde amateurs a profesionales. Personalmente, estos ejercicios me ayudaron mucho con mi escoliosis. Para este ejercicio, es muy importante que alguien te sujete los pies. También los puedes meter debajo de un sofá o de una cama. Las piernas tienen que estar juntas. Los pies pueden estar en primera o en sexta posición. Es muy importante que sujeten las manos de esta manera. Detrás de la nuca, con los codos al lado. Sujeta muy bien los glúteos y mantén las caderas pegadas contra el suelo. El ejercicio se ve así de lado. Mira los codos. Es muy importante que hagas este ejercicio exactamente como lo ves en el video. Elevando los codos y sujetando muy bien los glúteos y estirando las rodillas. Estira las manos al lado y mira abajo. Ahora pon los brazos en quinta posición. Y acuérdate que los codos tienen que estar mirando a los lados. En este ejercicio, trata de elevarte un poquito más con ayuda de los glúteos. Estira las manos al lado y mira abajo. Esta es la meta. Seguramente que si trabajas unos cuantos meses, puedes llegar aquí muy pronto. Este ejercicio es inspirado del yoga. Es un poquito difícil. Tienes que presionar los hombros y estirar el cuello. Mirar a la derecha, a la izquierda y después volver otra vez de la misma forma. Ahora haces una curvación en la espalda y otra vez empiezas. Esto lo puedes hacer cuatro o ocho veces. Depende tu flexibilidad. Puedes empezar solamente haciendo uno o dos al principio. Sí te cuesta mucho. Este ejercicio se llama esfinge. Empieza de la misma manera. Presionas. Ahora bajas los codos y trabajas los glúteos en el arabesque. Puede ser cuatro o ocho veces por pierna. Es importante que no subas la cadera del suelo. Acuérdate de estirar bien la rodilla. Puedes hacer este ejercicio en primera posición o en sexta posición. En primera posición sería con los pies rotados y la cadera rotada. La sexta posición son los pies juntos. O sea que elevas la pierna como está hacia arriba. La sexta posición son los pies rotados. La sexta posición son los pies rotados. Al volver, quédate en una posición para relajar la espalda. Por ejemplo, esta. Este ejercicio empieza como una posición típica del yoga. Mira como mi alumna estira las rodillas, el pie. Ahora hace una rotación al lado lo máximo que puede. También se trabaja lo que es los brazos, las manos, el torso, los hombros. Este ejercicio es muy bueno para el ballet o otra disciplina de danza. ¡Suscríbete! 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 los pies y animándote. Acuérdate que este ejercicio es para ayudar a las vértebras a que se estiren. Este ejercicio se empieza poniendo las manos debajo de los glúteos para elevar un poquito la cadera. Tenga un poquito de rotación en los pies para que no te choques con los talones. Estira muy bien las rodillas y trata de hacer lo que es el ground bad mode. Haces una parada y haces unos battus y vuelves a empezar otra vez. La meta de todos estos ejercicios es poder hacer un arco con la espalda. También es llamado puente. Solo lo puedes hacer con ayuda de un profesional. Si ya tienes experiencia de hacer este ejercicio, acuérdate que es importante hacerlo en una superficie donde no te deslices. Tienes que tener los pies paralelos y tener fuerza en los brazos para poder bajar y subir. Es importante que después de hacerlo, hagas el ejercicio de lo contrario. O sea, subir las piernas y tratar de estirar la espalda al otro lado. Primero hacerse el arco. Hay que respirar hondo, bajar lento y después estirar la espalda. Más información en laشarten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.